¡Calla! ¡Calla de una puta vez! ¡Eh, hermano! ¿A qué viene ese silencio? ¿Dónde demonios estáis? ¡Mierda! ¿Os estáis quedando conmigo o qué? ¡Eh! ¿Qué anda ahí? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Hombre abatido! ¡Al suelo muchachos! ¡Sátame por favor! ¡Ya no aguanto más! ¡Gracias, tío! ¡Desátame ya! ¡Vamos! ¡Desátame, por favor! ¡Ya no aguanto más! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! Pensé que estaba acabado. Se llevaron a todos los que seguían vivos. Niños, mujeres... Moveré el vagón para que puedas conducir. Si los sigues, ten cuidado en el túnel técnico. Oí a los bandidos hablar de una trampa que había... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Si ocurre alguna cosa, avísame. Vale. ¡Joder! Se lo estás tomando con calma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a buscar a ese cabrón? ¡Sí! Debemos tener cuidado. ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Un hermano ha caído! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un hermano ha caído 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 Un hermano ha caído